¡Muy buenas a todos! Soy Umabrug y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en análisis técnico. El día de hoy, la moneda que me habéis pedido que analice es Cardano, así que vamos a hacerle un vídeo especial a Cardano. El vídeo de mañana probablemente sea de Litecoin, ya que me lo habéis pedido mucho en los comentarios y se acerca un poco el halving de Litecoin. Así que probablemente lo analizaremos mañana. Pero bueno, hoy toca a Cardano porque está en una posición bastante interesante, sobre todo en temporaridades un poquito más bajas. Vamos a empezar con análisis de Cardano, gráfico semanal. Lo que podemos ver y lo que para mí es, Cardano fue la decepción de lo que viene a ser 2021. Ya siento empezar de esta manera, pero Cardano empezó a bajar en agosto de 2021 y no paró de bajar hasta diciembre de 2022. Ha sido un año catastrófico para Cardano, donde ha bajado más de un 93%. Entonces, estamos hablando de una moneda que yo pensaba que iba a ser de las mejores de todo 2022 y terminó siendo una mierda. Terminó siendo una mierda tal y como se comportó. Obviamente el proyecto de Cardano es muy bueno, el proyecto de Cardano tiene futuro y no es una criptomoneda que se vaya a morir así como así. Es de las más importantes y básicamente ahora mismo ya es una competidora de Ethereum en cuanto a contratos inteligentes. Pero igualmente se ha comportado mal durante todo este tiempo y ahora sí es cierto que se está recuperando un poco, ¿vale? Es cierto que estamos viendo ya cada vez altos y mínimos más bajos en gráfico semanal, cosa que es bastante positiva. Lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo más alto que el anterior y luego un máximo más alto que el anterior. En general, estos son buenas noticias, la tendencia semanal ya es alcista, pero estamos muy lejos del máximo histórico, ya que el máximo histórico está básicamente un 755% de subida, que es bastante, ¿vale? Así que bueno, en gráfico semanal tenía positivo el tema de cambio de tendencia que ha habido en Cardano, pero tenemos cosas negativas, ¿vale? Es el MACD, el MACD ha estado subiendo prácticamente desde julio de 2022, pero el precio de Cardano desde julio de 2022 lo que ha hecho es bajar más que subir. Así que cuidadito, cuidadito cuando ese MACD se resetee y cuando llega al punto cero y se empieza a caer, cuidadito que no empecemos otra vez otras caídas en gráfico semanal, que eso ya sabéis que puede durar bastantes meses, ¿vale? Pasamos del semanal al gráfico diario y lo que podemos ver en diario es esta tendencia alcista que os he comentado, tiene movimientos muy fuertes e importantes, ¿no? Podemos ver perfectamente que tenemos un 74% de subida, luego tenemos un 28% de bajada, luego tenemos otro 50 y pico de subida, o sea, la tendencia es fuerte y tiene movimientos muy completos, ¿vale? Esta tendencia, al fin y al cabo, parece que lo que estemos formando aquí es un canal ascendente, lo podéis ver aquí, estamos perfectamente en el soporte, esta sería la parte de resistencia del canal, ¿vale? Estamos en la parte baja de este canal, este canal ascendente, que sepáis, ¿vale? que lo más probable es que termine rompiendo hacia abajo, pero actualmente este canal no ha roto, así que lo más probable que pase llegados a este punto es rebotar hacia arriba ¿Por qué creo que este canal no está preparado todavía para caer? Muy sencillo, ¿vale? Venimos de una corrección bastante importante, una corrección ahora de un... hemos llegado a caer un 24% Tenemos ahora mismo ese MACD con ganas de cruzarse al alza, probablemente en los próximos 2-3 días lo veremos cruzarse al alza Y lo que tenemos, poco más que tenemos aquí, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos aquí una línea de tendencia bastante clara, la cual tendremos que vigilar No rompamos esta línea de tendencia al alza, si Cardano en este punto rompe los 0,37,7 dólares, perdón, 0,37,6 dólares A partir de este punto, cuidadito, que sí que se puede venir una buena subida para Cardano, ¿vale? Sobre todo, sobre todo, vamos a irnos a la gráfico de 4 horas para verlo mejor Tenemos varias cosas aquí muy importantes y muy alcistas en Cardano para el corto plazo, ¿vale? Lo primero, en caso de que rompiéramos esa línea de tendencia, obviamente subiríamos ¿Hasta dónde subiríamos? Pues yo os diría de sobre todo tirar un Fibonacci de toda esta subida de aquí Por lo menos a los 0,38 es muy probable de subir y si superamos los 0,38 prácticamente nos vamos a los 0,39, incluso 0,40 Así que muy bien por esa parte, ¿vale? Y luego hay una cosa que es la que estáis viendo vosotros en la miniatura del vídeo, ¿vale? Tenemos un hombro cabeza a hombro en formación en Cardano Este hombro cabeza a hombro es esto que veis aquí En gráfico de 4 horas no se ve tanto, pero se ve mejor en gráfico de 2 horas o gráfico de 1 hora Voy a irme rápidamente, ahora volveremos al de 4 horas Pero quiero que veáis aquí, esto sería un hombro, esto sería la cabeza y esto sería el otro hombro, ¿vale? No es el hombro cabeza a hombro más perfecto que vais a ver Pero es un buen hombro cabeza a hombro Tenemos muy claramente aquí una línea que era resistencia Que ahora se ha vuelto un soporte En ese caso, hombro cabeza a hombro Retesteo del hombro cabeza a hombro Y deberíamos irnos para arriba, ¿vale? Al fin y al cabo, Cardano está ahora mismo entre la neckline de lo que debería ser el hombro cabeza a hombro Y la línea de tendencia bajista Como rompa esa línea de tendencia bajista nos va a enviar para arriba Recordad el hombro cabeza a hombro, en este caso invertido Es una figura alcista y suele formarse después de grandes caídas Pensad que venimos de una corrección de Cardano bastante importante Y que es muy probable que en la zona de soporte estemos formando un hombro cabeza a hombro invertido Y estemos amenazando con cruzar esa línea de tendencia bajista hacia arriba Pues todo en general pinta muy bien para gráficos de 4 horas y de 2 horas, ¿vale? Dicho esto, para el 4 horas que está pasando El precio sigue hacia arriba No tiene mucha fuerza, al menos por ahora Necesita conseguir la fuerza las próximas 24 horas O si no, la cosa sí que se va a complicar un poco, ¿vale? En caso de que Cardano no explote y supere la zona de 0.37.6 en las próximas 24 horas Empezaría a tener un poco más de dudas Pero por ahora está claro el hombro cabeza a hombro Está claro el retesteo Y si rompiéramos esa línea de tendencia Es el long perfecto básicamente para Cardano, ¿de acuerdo? Dicho esto, en gráfico de 4 horas no hay divergencias ahora mismo No hay nada por el estilo En gráfico de una hora, que es un poquito más corto plazo Estamos viendo como le está costando Le está costando superar toda esta zona de aquí Ahora mismo no hay divergencias ni nada por el estilo Es cierto que está creando mechas por la parte de abajo Cosa que sería bastante positivo Yo sigo pensando que esto durante las próximas horas Debería subir y superar esa zona de 0.37.6 dólares Mientras no lo haga, obviamente seguimos bajistas Pero hay muchas posibilidades durante las próximas 2-3 días De superar esta zona y de empezar a ir caminando a la zona de 0.40 dólares Ya sabéis, os vuelvo a repetir Esta figura que se está formando aquí ¿Vale? La grande en gráfico diario Es bajista Así que no estoy diciendo de que Cardano se vaya a 1 dólar Ni a 3 dólares ni nada por el estilo Estamos hablando de una subida a 0.40 dólares Que estamos hablando que desde donde estamos ahora Es una subida de un 8 o de un 10% perfectamente Y que después de eso es posible ya Que ya esté listo el precio de Cardano Para empezar a caer Y si volvemos a tocar ese soporte Subirán mucho las probabilidades de romperlo hacia abajo Y si rompemos el soporte para abajo Recordad que la figura técnica del canal Este que estamos formando Sería coger ancho el canal y ponerlo en la parte de abajo Eso nos enviaría a Cardano a hacer un doble suelo En la zona de 0.23 o 0.24 dólares ¿Vale? Así que nada más que comentaros por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya interesado Y nos vemos en el próximo No sean liquidados Y recordad dejar en los comentarios La quinta moneda que queréis que analice mañana Hasta pronto gente Adiós, adiós Adiós